Buenas papayito, buenas mamaita, últimamente yo he estado andando por varios lugares de Guatemala y una de las cosas que he notado es que mucha gente, muchos patojos, muchas de verdad no solo patojos, mucha gente adulta también está haciendo vídeos para YouTube o está creando contenido para Facebook u otras redes sociales. La verdad que yo cada vez que voy siempre trato la manera de dar un buen consejo para ver cómo utilizar quizá una cámara, cómo grabar, entonces pero siempre les ando haciendo las recomendaciones, así que mejor decidí grabarlo para que ustedes mismos si conocen a gente que está grabando vídeos, empezó a grabar nuevos vídeos, abrió su canal y usted dice yo le quiero recomendar algo, dar algunos consejos, pues aquí les voy a dar yo algunos consejos que podría servirles y si no les sirve pues ahí me escriben en los comentarios, pero si les sirven y les interesan compártanlo y también déjenmelo ahí en los comentarios que yo con gusto los voy a leer. El primer consejo que yo les quiero dar es de que se aseguren si realmente es lo que quieren hacer, si realmente es lo que ustedes desean hacer, si les gusta o si tienen algo que contar realmente, porque si no yo veo que hay mucha gente intentando, tratando la manera de llegar a los mil suscriptores, como dicen ahí es como un deseo, llegar a los mil suscriptores para empezar a generarse ingresos y cosas así. Primero tienen que asegurarse si es lo que quieren, porque tal vez están perdiendo el tiempo subiendo contenido, trabajando, dedicándole tiempo, pero no es el área que ustedes necesitan trabajar, mejor enfocarse en otro lugar donde sí pueda rendir más su tiempo, donde puedan generarse muchos más ingresos, verdad, porque a veces trabajaron un año, dos años en YouTube y no subió, no llegaron a los mil suscriptores o después de que llegaron no generaron lo que les parecía, entonces estuvieron perdiendo mucho su tiempo ahí. Primero, primero asegúrense de que es lo que quieren hacer, de que tienen algo bonito que compartir con los demás, algo interesante que tienen que compartir y si es así, pasemos al siguiente paso. Evitar los movimientos, eviten el movimiento brusco de la cámara, eso no, normalmente al público no le gusta. Nosotros tenemos algo con que grabar, muchos tenemos un teléfono con el que grabamos, pero hay que saber utilizar ese teléfono y hay que saber cómo sujetarlo para grabar. Normalmente nosotros agarramos el teléfono como así, lo agarramos así de los lados, aquí eso lo agarramos y estamos grabando así nada más, viendo para todos lados. Pues mi recomendación es que sujeten el teléfono con las dos manos, sujetenlo con las dos manos y ahí pueden tener más estabilidad, si no tienen un estabilizador, pero pueden tener algo más estable, porque yo he visto a muchos grabando, he visto a muchos grabando y solo giran el teléfono para acá y mueven para allá, entonces es muy diferente cómo ve tus ojos a cómo ve una cámara. Entonces el que está viendo pues va viendo bien, porque nosotros obviamente no nos vibra, no nos tiemblan los ojos así, pero el que con el teléfono sí hay mucho movimiento, entonces si hay mucho movimiento eso molesta a la persona que está viendo el video, cuando hay mucho movimiento y por a todos lados ya no ves nada, ya no se captura nada, entonces mejor sujetar con ambas manos el teléfono para que pueda ir capturando bonitas las escenas, ¿verdad? Pónganle atención a lo que están grabando, porque yo he visto que algunos están grabando y no sale la cara de la gente, te grabaron de aquí para abajo, yo estoy hablando aquí, no que tú eres un malo, que no estás haciendo, pero me grabaron de aquí para abajo, no le están poniendo atención a lo que se está grabando. La contraluz, aquí yo me veo bien, porque la luz me está viniendo de allá para acá, pero si yo grabara de allá para acá me miro muy negro, muy oscuro, entonces esa parte es la contraluz, vean el lado donde tenga el sol y el sol póngalo al frente cuando graben, pongan el sol al frente y de ahí, pónganse del lado del sol para grabar, es lo que más quiero decir, pónganse del lado del sol, si el sol está aquí, aquí se ponen ustedes y de aquí para acá graban, si el sol está aquí, aquí se ponen ustedes y de aquí para acá graban. El audio, si, no todos tenemos buenos teléfonos, muchos que están empezando, están empezando con el telefonito que tienen, y no está mal, pero el problema es cómo saber aprovechar ese telefonito que tienen, cómo poder aprovechar el audio, verdad, si el audio está malo, pues acérquense y graben de cerca, porque a veces graban a un fulano que viene hasta allá gritando y el pobre ni grita mucho, y es una parte importante de tu historia, es una parte importante de lo que quieres mostrar en el video y aquí lo vienen gritando hasta allá y no se oye porque tu micrófono o tu teléfono no captura el audio tan lejos, porque a todos nos interesa escuchar qué es lo que dijo cada uno, si, nos interesa, porque si hay algo importante y no se escuchó, la historia no va a tener la emoción que se necesita. Busca bonitos escenarios, yo he ido a los pueblos, si, he ido a muchos pueblos, a muchas aldeas, y hay gente allí viviendo con hermosos escenarios, con hermosos paisajes, y esos no los capturan en su cámara o en sus historias, en todo lo que tengan que contar, no los muestran, y esa es una de las cosas importantes por las que el público sigue a las personas de los pueblos, de las aldeas, porque les gusta ver cómo está el río, cómo está el árbol lleno de, no sé, está frondoso, o que haya bonita grama, o que algún animal, no sé, pero que esté bonito el lugar donde están grabando, porque a veces se graba, póngale, aquí miren yo, acomodé unas plantas allá atrás, pero si no vengo y solo capturo este pedazo de lámina que está acá, un pedazo de bloc, entonces, no es un bonito escenario, busquen, busquen los escenarios adecuados para contar su historia, cuenten bien la historia, cuenten bien la historia, todo lo que vamos a mostrar en los videos es una historia, tiene que haber un principio, un desenlace y un final, hagan lo que hagan, hagan comedia, o cuenten historias, o hagan, hagan hacer viajes, no sé, pero necesita un inicio, un desenlace y un final, porque yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta, que algunos han grabado, dice, hoy venimos a la poza, de no sé dónde, hasta aquí nos estamos bañando, pero ya, ya están allí, o sea, ya de una vez entraron a la mitad, no es como cuando, hoy vamos a hacer maletas, vamos a ponernos los zapatos, y vamos a ir a buscar un lugar lindo, donde podernos ir a bañar, ese es el inicio, cuando van en el camino, aquí estamos en el camino, a la que he cansado, pero para mientras vamos a comernos unos, unos tamales, y un jugo que nos hicimos, ese es el desenlace, al fin llegamos a la poza, ahorita a bañarnos y a disfrutar, ahí está el final, usa diferentes plataformas, usa Facebook, usa YouTube, depende, no sé, a dónde quieres enviar la gente, que la gente te llegue a YouTube, entonces usa Facebook, o usa TikTok, y mete videos ahí, para jalar la gente a YouTube, normalmente la gente que ve Facebook, te busca en YouTube, y si te vio en YouTube, te busca en Facebook, entonces manténla así, y genérate más, más público, no sólo una red, no sólo en YouTube, porque en YouTube, va a costar un poco, que si no te llega público, de otro lado, vaya a encontrarte sólo así, mi recomendación, es que hagas un buen contenido, si tenés algo bonito que contarlo, algo emocionante, algo que al público le pueda interesar, cuéntalo, pero haz un buen contenido, hazlo bien, hazlo bien, para que puedas generarte más, más suscriptores, más seguidores, verdad, para que más gente vea tus videos, porque si no haces un buen contenido, no lograrás, conseguir más suscriptores, porque si tienes, mil suscriptores, YouTube le avisó, a los mil suscriptores tuyos, si les avisa, si les avisa, entonces a los mil, les avisó, que tú subiste video, que vos subiste video, entonces a los mil, si los mil suscriptores, no les interesa tu contenido, solo van a haber como 50 o 60 vistas, en tus videos, pero porque tu contenido, no les está gustando a tu, a tu público, o sea, ya tienes gente, ya hay mil suscriptores, deberías de, tener más de mil, dos mil vistas, no, o sea, y siempre, siempre, pero si mantienes, un nivel muy bajo de vistas, es porque tu contenido, no está bien, entonces tienes que ver, qué hacer, arreglalo, ponlo bonito, vuélvelo a ser diferente, piensa en otra cosa, pero haz, un buen contenido, así es como, te conseguirás, más suscriptores, porque si te gustó, si a alguien, le gustó un video, va a haber otro, y va a haber otro, y va a haber otro, y si ya vio, tres o cuatro, y les gustó, se suscribe, porque dicen, este va a subir, más videos buenos, pero si se metieron, a ver tu canal, y vieron un video, no les gustó, vio otro, no le gustó, no se suscribe, entonces no consigues, más suscriptores, pero si les gusta, tu contenido, si les gusta, tu contenido, te van a seguir, haz, un buen contenido, y échale ganas, papayito, mamayita, comparte este video, con alguien, que pueda servirle, estos consejos, que pueda servirle,